¡Suscríbete! El 6 de julio se van a ver las caras de Mitre y Avellaneda, la cancha del Canario, competencia que además no se jugaba desde el 25 de mayo del año 2009, en aquella oportunidad terminó igualado 1 a 1 y 13 años después van a volver a reencontrarse en este partido que despierta pasiones para todos los zapalinos y zapalinas, sumado a que es en el marco del 109 aniversario de nuestra localidad. Nos encontramos junto al intendente de la ciudad, el señor Carlos Coffman, secretario de Deportes Alejandro Viñolo, representando al Club Unión, su presidente, Carlos Coffman Padre, Juan Martínez Sosa, referente de la subcomisión de fútbol de Conjunto Canario y en el caso del club local, Francisco Cechich y Gonzalo Nicle. En el caso del club en Bosco, Jorge Chino Vadilla, presidente del barrio y los jugadores Franco Reyes y Hernán Méndez. Gracias por estos minutos a todos los protagonistas. Comienzo por la consulta al intendente Carlos Coffman, con qué expectativas, intendente, esta reedición después de más de una década, volver a encontrar a los dos clubes más populares, aclaro futurísticamente hablando, en el medio de una copa y en el marco del aniversario de la ciudad. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un orgullo estar hoy acá con el presidente del club en Bosco, del club Unión, que sea mi papá también, los chicos que los vi el fin de semana también jugar. Como bien decías, esta copa que no se realizaba hace muchísimo tiempo, lo pala en unos días más va a cumplir 109 años y cuando nos sentamos con los distintos secretarios de la gestión para organizar el mes de aniversario, una de las propuestas que tuvo Alejandro Viñoro, el secretario de Deportes, fue qué me parecía si podíamos volver a jugar la copa aniversario. Le dije que sí, que se sentara con los presidentes, ellos en ningún momento dudaron, más que después de mucho tiempo no se jugaba, hace mucho tiempo también no se jugaba el clásico de Unión de Don Bosco, para mí es el clásico más importante del fútbol de Neuquén, son los dos clubes que más convocan en Lifune y quedó demostrado el fin de semana. La verdad que tiene un lindo espectáculo, van a volver a encontrarse nuevamente por la copa Neuquén de Lifune en unos meses más. Y con esta reedición de la copa aniversario también van a volver a jugar, es decir que en el 2022 van a jugar tres veces después de muchísimo tiempo. Quedó demostrado el fin de semana lo que genera el Club Don Bosco, el Club Unión, el Club Unión y el Club Don Bosco en la sociedad. Fue un lindo espectáculo, muchísima gente a pesar del frío y de eso se trata, de tratar de demostrar la ciudad futbolera que zapala, la historia que tiene el club de zapala, la historia que tiene, que hoy estamos haciendo historia también con un jugador a nivel nacional que está en pocos meses más va a jugar una copa del mundo, tenemos sentir orgullosos que es el clubito Acumia, que nació y jugó en los clubes de acá de zapala. Así que para mí es un placer que hoy como intendente se haya vuelto después de tres años a jugar esta copa. Así que por eso cuando le dije que sí a Alejandro, le dije bueno ya que estamos también para poner un poquito más de condimento a la copa después de un clásico que se fue el fin de semana, hagamos esto porque nos vamos a incentivar a que el clásico lo jueguen con todo. Lo único pedirle que ese día sea una fiesta, que sea una fiesta de cumpleaños tanto para Zapala, para Club Don Bosco y para Club Unión. Y justamente ese día, el 12 de julio, no se va a jugar el 12 de julio pero es el 16, también es el aniversario del Club Unión. Así que para mí es solamente festejo para que todos los zapalinos y la gente del interior y hasta de Neuquén Capital puedan venir a disfrutar. Intendente, no como intendente sino como ciudadano, el corazón un poquito dividido en dos imagino, el lazo familiar del lado de Unión con su padre como presidente y quizás el sentimental del lado de Don Bosco. ¿Cómo maneja eso en la previa? Y la verdad que por ahí, bueno, como siempre todo el mundo no entiende que por qué soy hincha de Don Bosco, mi papá siendo presidente de Unión, siempre lo explico, mi papá bueno estuvo toda la vida identificado con Unión y se trabajó muchísimo en el club y en la época que él estuvo como dirigente, mis hermanos mayores estuvieron más a la par de él, yo todavía ni había nacido y cuando yo ya empecé a crecer, mi abuelo, papá de mi mamá y mis tíos, los hermanos de mi mamá eran autoridades y presidentes del Club Don Bosco, entonces yo fui en la época que como que aproveché y me crié, por eso me hice hincha de Don Bosco. Pero bueno, me tocó trabajar como diputado provincial con ambos clubes, hoy como intendente y la verdad que me hincho por Don Bosco pero también no puedo invitar un gol a mi papá, así que, pero bueno, la verdad que el fin de semana le dio un lindo espectáculo y se lo agradezco a los chicos que obviamente que hay roces, hay chiscanas, todo dentro de la cancha y es lindo hoy verlos así sentados y celebro también la relación que tienen los presidentes. De eso se trata, de que todos nos conocemos acá, somos una ciudad, que nos conocemos todos y que estemos hoy acá iniciando y festejando lo que va a ser una fiesta, me pone muy contento. La consulta para el secretario de Deportes de la Municipalidad, Alejandro Viñolos. Alejandro, buenas tardes. Y consultarte cómo va a ser la metodología de este campeonato a la hora de el campeón, quién se lleva la Copa, es definitivamente, hay que ganar algún torneo de forma consecutiva hablando de la Copa Ciudad Aniversario para lucirla en el club, cuál es la idea. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, buenas tardes a todos, gracias a los medios por estar presentes. Sí, la idea, la intención cuando nos juntamos con los presidentes de los clubes, con Martín, a diagramar el aniversario de la ciudad, fue esa, que sea una Copa tipo Challenger, que es el club que la gane tres años consecutivos, se la queda en el club, o cinco años en alternancia, también se la queda en el club. Así que, bueno, tenemos clásico, por lo menos por un largo tiempo, en lo que es aniversario de la ciudad, ¿no? Bueno, así que, bueno, también se va a ir alternando las localías, en esta primera etapa, en esta primera Copa, se va a realizar en el Club Unión, el año que viene le tocará a Don Bocco ser local, y bueno, lo que recién mencionaba Carlos, la buena predisposición y la buena relación que hay entre los presidentes y los dirigentes de ambos clubes, hace que el trabajo sea mucho más fácil y se puedan llegar a acuerdos que sean en pos de la ciudad y en pos del deporte, ¿no? Alejandro, ¿está la idea, la iniciativa de que quede establecido por ordenanza a través del Consejo Deliberante para que esta Copa no se discontinúe como ocurrió hace 13 años? Sí, sí, la idea es trabajarlo a través del Consejo Deliberante con ordenanzas para que quede estipulado y perdure en el tiempo, ¿no? No pase justamente lo que vos mencionás, que se venía haciendo y hace más de 13 años que no se realiza. Habíamos estado hablando también de ese tema en alguna reunión que tuvimos con el Chino y con Martín, que el Chino recordaba que se jugaba y después, bueno, la Copa se perdió en algún momento, se dejó de hacer y, bueno, la verdad que no está bueno, no está bueno para el deporte. O sea, esto es lo lindo del deporte, ¿no? Hoy están los dos clubes más representativos de la localidad, más representativos de la provincia, en lo que es Nifune, y que puedan estar juntos charlando, haciendo una conferencia de fantástico. Yo creo que el rivalismo se da dentro de la cancha afuera, somos todos vecinos de una misma ciudad y está bueno que así sea. La consulta ahora es para el presidente del Club Unión, para Carlos Coffman Padre. Carlos, gracias por acercarse por estos minutos y consultarle. Con tan poco tiempo relativamente de cara a este partido que alberga más de 2.000 personas, por lo mínimo, ya se empieza a trabajar a nivel de seguridad para que el show sea completo dentro y fuera de la cancha. Hola, gracias por la invitación, gracias por la presencia de todos ustedes, en especial al presidente del Club Unión Bosco. Sí, en la parte de organización está Martín Sosa, que es el responsable de la parte del fútbol de nuestra institución. Él te puede describir mejor que yo, Sergio, todo lo que se está trabajando en esa parte. Juan Martín, la consulta es si ya se empieza a barajar esos aspectos claves para que todo se haga perfecto el 16 de julio. Sí, sí, más precisamente. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí, más precisamente, en pleno clásico, junto con el señor Intendente y el comisario, dejamos, ya dejamos pendiente una reunión para el día miércoles, junto con el Club Unión Bosco, el Club Unión, el Servicio de Seguridad y el Secretario de Deportes, para diagramar todo lo que va a ser el operativo de seguridad externo. Externo, porque nosotros consideramos que, como bien dice el señor Intendente, tiene que ser una fiesta, va a ser una fiesta, que lo ha demostrado en este clásico que pasó. Así que creo que, como sociedad, ya hemos madurado, como hinchas, como dirigentes y como institución. Yo creo que hoy podemos jugar el clásico en cualquiera de las dos canchas, que así vamos a tratar y vamos a dar un lindo espectáculo. A nivel arbitraje, después de lo vivido el último fin de semana con cuatro expulsados, pues podemos charlar si fue bueno o malo el arbitraje. ¿Cómo se va a trabajar esa fecha para que todo salga como corresponde dentro de la cancha? Eso sé que raro es humano, pero para minimizar ese error, Juan Martín. Sí, sí, tenemos una charla pendiente con Jorge para decidir entre los dos, entre los dos clubes, cuál va a ser la mejor decisión que vamos a tomar al momento de contratar una tarna arbitral. Yo tengo mi propuesta, él seguramente tendrá la de él. Vamos a, seguramente irá a definir el señor secretario de Deportes. Así que, bueno, yo creo que el protagonismo lo tienen que tener los 22 jugadores dentro de la cancha, no el árbitro. Así que vamos a tratar de que sea lo mejor, lo mejor para el espectáculo. Bien, ya que lo nombraste a Jorge Vadilla, presidente del Club Don Bosco, te consulto, Jorge, te agradezco por estos seis minutos. Como arrancaste esta semana, pensando que además, dirigencialmente hablando, y como hincha, por supuesto, hay otro clásico a la vuelta de la esquina. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Ahí se va. Bueno, primero que nada, agradecer esta iniciativa de Alejandro, de Carlitos, por apoyarla. La verdad que para nosotros es muy lindo ser parte del cronograma de actividades por el cumpleaños de la ciudad. Agradecer a Martín y a Carlos también por la predisposición y las ganas que le pusimos a esto y ojalá que vamos a trabajar, vamos a poner lo mejor de nosotros como para que esto realmente sea una fiesta. Con respecto al planterno arbitral, me meto un poquito ahí, estamos tratando de Benigoy, vamos a ver si el presupuesto da de traer a Benigoy de Buenos Aires. Así que vamos a ver hasta dónde está el presupuesto de acá y hasta dónde se la quiere jugar, ejemplo. Así que no, pero disculpadme, me olvidé la pregunta, porque me fui para otro lado. Bueno, justamente era cómo te preparás dirigencialmente hablando, pese a que te toca ser visitante. No, 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 o sea, si bien somos visitantes también asumimos el rol desde la organización, o sea, sabemos de que no dudamos a la hora de ceder la localía, o sea, fue una reunión muy cortita, donde nos pusimos muy contentos cuando Alejandro nos convocó para esto, así que la reunión fue muy corta, con el club venimos trabajando, con el club venimos trabajando hace muchísimo tiempo, estas relaciones que quizás en algún momento estaban media frías, media lejanas, hemos puesto mucho para eso también empezarlos a trasladar a nuestros chicos, ya sé que sabemos que es un partido de fútbol y que todos queremos ganar, pero bueno, en el fútbol se puede ganar, perder o empatar, y después el lunes cada uno va a sus actividades, somos todos vecinos, somos todos amigos, ellos se encuentran en las escuelas, en el caso de la formativa, los más grandes en el trabajo, en la calle constantemente, se conocen de hace muchísimo tiempo, así que estamos trabajando como para que todo realmente sea una fiesta, y no por el solo hecho que se juegue en la cancha unión, nosotros nos alejamos de la organización, sino que también, desde parte del Club Don Bosco, vamos a poner muchísimo en la organización, como para que todo realmente sea una fiesta. Bien, antes de darle el paso a los medios de comunicación, para que puedan preguntarle a la Perla, a Fran y también a Hernán, quiero volver un instante, sí, Intendente. Quiero, escuchaba recién chino y le preguntaba a Alejandro que sí o sí tiene que haber un ganador, porque pensaba mientras los escuchaba, qué pasaba si empataba, y le pregunté a Alejandro, en ese sí o sí tiene que haber un ganador, no, entonces si hay empate, van a penales, como noche fue Boca. Bueno, nos estamos llevando tan bien que capaz que le damos el empate. Ahí va la consulta, además. ¿Estás seguro? Claro, está muy bien. ¿Era para meter lo de Boca? Sí, era para eso, yo estoy seguro que era para eso. Vamos a ver cómo le va a entrar un ratito. Claro, eso, porque por ahí, si hay un empate, por ahí va a tardar cuatro años. No, 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 hay penales. Hay penales. Hay penales. Perfecto. La consulta para el presidente del Club Unión, Carlos, aferrándonos a lo que decía Chino, qué importante estas buenas relaciones, más allá de la diferencia de pasión y de camiseta, con el dirigente de enfrente, ¿no? ¿Sale todo mucho más sencillo, mucho más fácil? Sí, con respecto a lo que dijo Jorge, siempre existió una buena relación por parte del Club Unión hacia la gente de Don Bosco. Por lo menos durante estos 45 años que tiene nuestra institución, la hemos llevado como una consigna. En los últimos tiempos de que está él, se ha acrecentado esa relación, ha sido más continua, más fluida y mejor. Y yo creo que me da lugar esto para agradecer Chino la forma que nos tuvimos este fin de semana. Gracias a Dios, más allá de las expulsiones que son algo normales de un partido de fútbol, por el fervor, por el empeño, por lo que se pone, por ganar. No hubo ningún tipo de incidentes ni nada. Te lo agradezco a nombre, no solo mío, sino a comisiones de toda la institución. Gracias. Hernán Méndez, jugador de Don Bosco, autor de uno de los goles, el último fin de semana. ¿Cómo cae otro clásico zapalino en medio de una competencia en donde hay una pretemporada, se juega por los puntos? Este es de carácter amistoso, si cabe el término, muy entre comillas, porque sabemos que no hay amistosos dentro de la cancha contra el rival de toda la vida. Sí, buenas tardes. Sí, más que nada va a ser un partido lindo. Hace tiempo no se juega. Hace tiempo no se juega la Copa Aniversario. Así que va a ser un partido lindo para que los chicos que no les ha tocado jugar el clásico, no les ha tocado estar en el lugar que nos han tocado nosotros este fin de que tengan la oportunidad. Va a ser un amistoso que nos sirve para que los chicos también sientan chicos que no han jugado. Y bueno, para que el vecino y la gente de Zapala disfruten el espectáculo, más que nada. Nosotros sabemos que es un amistoso, más allá que un clásico, nosotros como club estamos enfocados en lo que es la Copa, en lo que es. Y bueno, esto nos viene bien para ir viendo también el equipo y para que el técnico tenga variantes para lo que viene de la competición. ¿Crees que el técnico puede llegar a rotar un poquito el equipo o estás a disposición de jugar ese fin de semana y el que sigue sea por Copa o sea amistoso, Hernán? Sí, yo creo que todos los jugadores del plantero van a estar a disposición del técnico. Va más allá del partido, yo creo que él tomará la decisión de quiénes son los 11, los 16. Yo creo que como yo te digo, como te manifestaba el otro día en la nota, estamos primero pensando en este fin de semana, tenemos un rival muy difícil. Y bueno, pensando después de eso en lo que va a ser el partido de la Copa, estamos a disposición de Nico y él tomará la decisión de qué jugará, la respetaremos y bueno, esperemos que sea una fiesta y que la pueda disfrutar la gente. Gracias Hernán. Pasamos de goleador Don Bosco a goleador de Unión el último fin de semana. Fran Sechiche, el autor del tanto del descuento. Fran, buenas tardes. La consulta es, ¿sirve mucho el partido del último fin de semana para sacar conclusiones y para plantear algo diferente de cara a la Copa Aniversario? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que, bueno, después de lo que pasó el fin de semana, primero estamos pensando en el partido que se nos viene, que es el domingo contra Petrolero. De ahí pensaremos en lo que es el partido aniversario, que yo creo que la verdad que no sé qué irá a hacer el técnico en esta ocasión, si irá a rotar o irá a mantenerlo los once pensando de cara a lo que viene, porque el difunde para dos semanas y este partido también nos sirve para prepararnos al partido que nos toca cuando vuelve el difunde. ¿Qué conclusiones sacaste individualmente y formando parte del plantel de primera, Fran, después del partido del último fin de semana? La verdad que es como le manifestaba el domingo a los periodistas, les decía que me iba un poco triste por el tema de cómo terminó el partido, de los expulsados. Expulsar a dos jugadores en el primer tiempo a los 13 minutos creo que no era necesario, pero lo que le decía Hernán en la cancha, que bueno, el árbitro lo tomó así y eso también nos perjudicó un poco a los dos y se puso mucho más friccionado el partido. La consulta ahora es para Franco, para la Perla Reyes. Hace algunos días, Franco, charlábamos de la cantidad de clásicos que tenés en tu haber con las dos camisetas. ¿Sigue siendo especial jugar contra Unión? Porque muchos de los chicos los tuviste a tu lado, pero defendiendo la camiseta del canario, ¿o ya se superó esa etapa? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. La verdad que sí, como hablamos el otro día, estuve de los dos lados y yo creo que se vive de la misma manera. A mí me gusta el fútbol. Si bien cuando estuve en Club Unión traté de hacer las cosas lo mejor posible y ahora me toca estar en Don Bosco y hago también lo mejor posible. Así que nada, tranquilo, como decía Hernán, le da muy importancia porque es un clásico, es la Copa de acá en la Ciudad de Zapala, no se juega hace rato y yo creo que hay que tomarla con responsabilidad y siempre que sea fútbol, nada más, como te dije el otro día. Bueno, hablando de responsabilidad, ahora tenés una extra en el caso de mantenerse al ser el capitán del plantel de primera. Sí, no sé si seguiré siendo el capitán, eso lo decía el técnico. Como te dije, tomé la responsabilidad cuando me la dio. No sé si lo hice bien o mal, pero siempre hay posición del técnico. Le damos la palabra a los medios de prensa que nos acompañan, representando Zapala Noticias, el señor Daniel Signorile, se puede acercar al micrófono, agradecimiento por estos minutos y la consulta de nuestro colega. Bueno, buenas noches, un gusto saludarles a todos. La verdad que tenía en mente varias consultas, pero ya las efectuó el... Perdón, me haces mucho cargo. Así que vamos a rever la agenda de consultas. Una duda, ¿fuega únicamente primera o hay otras divisiones que van a participar? Gracias, Daniel. Por este primer año, solo primera. Recién previo a la conferencia, estábamos charlando con los dirigentes de los clubes, por ahí pensar en una próxima para el año que viene, tal vez en una primera femenina también o en alguna otra categoría. Pero esta vez, por ser la primera y muy cerca ya de la fecha, solo primera. Está bien. Consultarles, principalmente para los vecinos que están viendo las entrevistas, ¿se está fijado el costo de la entrada? Bien, eso lo van a tener que responder los dirigentes de los clubes. Sí. Hola. Sí, como ha sido determinado que todos los ingresos van para el Club Unión. Bueno, no, Daniel. La entrada va a ser el valor oficial de Lifune, 300 pesos. Muy bien. Ya que estás con el micrófono, Martín, han hecho modificaciones en la estructura del club, alambrado olímpico, paredones. ¿Se va a instalar alguna tribuna adicional? Teniendo en cuenta que la expectativa va a superar todo lo que puede esperarse en cantidad de público, ¿no? Sí, sí. En la Unión se ha terminado una obra gestionada por nuestro presidente que consistió en hacer el cerramiento de la cancha de césped donde se va a llevar a cabo el encuentro. Así que también es una forma, también la queríamos inaugurar ese día, pero así que va a ser también una sorpresa para todo el socio de Unión, el simpatizante, que también vea que en nuestro club también se están realizando obras, estamos mejorando nuestra infraestructura, así que sí, estamos también haciendo reformas en el vestuario y dando todo para que la arquitectura del Club Unión siga siendo una de las mejores de la provincia. Está bien. Les planteo un tema como medio de prensa, también como simpatizante del fútbol, que en el caso mío pude observar el fin de semana. Yo tenía cierta preocupación por el horario que comenzó el partido, las 17 horas, y la verdad que terminó de noche, y más allá que el Club Don Bosco tiene la flamante iluminación, lo veía desde el lado de la seguridad, de la preocupación también para la policía. Gracias a Dios, bueno, estuvo todo tranquilo. Pero es un tema, me parece a mí, a rever en el futuro. Sí, lo habíamos hablado cuando subíamos, Daniezo. La verdad que hasta incluso en algún momento abarajábamos poder jugar de noche. Martín lo mencionó hace un rato, creo que fue un comportamiento ejemplar el del fin de semana. Sabíamos que el invierno por ahí se nos ocurre, sea un poco antes, que podíamos terminar de noche como lo terminamos el fin de semana, pero la verdad que el operativo policial estuvo de maravillas, y aparte de eso no hubo ningún tipo de incidente ni dentro ni fuera de la cancha, siendo de que por ahí la división de las dos tribunas, de las dos parcialidades, estaban medianamente cercas. La verdad que tiene que ver con esto que decía Martín de la maduración, no tanto dirigencial, sino también de las parcialidades. Y eso también por ahí es llevado desde adentro del campo de juego. Generalmente las violencias salen desde adentro del campo de juego para afuera con algún error, porque todos son humanos, tanto jugadores como la terna arbitral, que para mí tuvo varios errores, que también generalmente quizás en otro momento podrían haber generado algún tipo de altercados afuera, pero bueno, la verdad que eso habla muy bien de la maduración de las parcialidades tanto de Unión como de Don Bosco. Bueno, de mi parte, nada más. Muchas gracias. Le damos el pie ahora a nuestro colega, a Luis Ejioni, que Zapala te informa, que también puede realizar su consulta. Adelante Luis, y gracias. Hola, buenas noches. La consulta es simple para aquellos que hemos practicado el fútbol. Digo, somos todos amigos, nos juntamos los fines de semana, pero cuando viene el partido es pasión, ¿no? Y lo pudimos ver el domingo pasado. En esto que es la Copa Aniversario, ¿cómo la plantean desde el fútbol? Si van a sugerir que haya menos fricción, más deporte, o simplemente va a ser un partido amistoso. Para cualquiera, para cualquiera de los... Hola, tomo la posta yo en esta. Mirá, aquellas personas que practican un deporte, un deporte en general, no solo el fútbol, que mienten cuando te dicen que juegan por amistad, que mienten por la Copa de Leche, por la Copa de Alcanar. Todo el que entra a un campo de juego entra a ganar. Conozco muy bien a la gente de Unión, va a poner todo lo posible para llevarse este clásico de la ventaja, de el triunfo. Conozco muy bien a Mar, de chiquitito también, que estuvo en el club, conmigo, a Perla. También van a ser la oposición que esperamos que sean y se vienen los fiestas, lo que es. Sí, van a poner la pasión por ganar, creo que los dos equipos. Lamentablemente en esta creo que nos va a tocar a nosotros porque va a ser típico. No, gracias. Es así. Se juega por la pasión y por ganar, no por otra cosa. Bien, la pregunta también va a dirigir al presidente del club. Por ahí, permiso, sí, para agregar con respecto a lo que dice Carlos, y me parece que por ahí capaz interpreté la pregunta desde otro lugar, desde otro sentido, vos te referís si va a ser solamente un amistoso si va a haber sanción en el caso de que haya algún tipo de violencia o algo por el estilo dentro del terreno de juego. Lo habíamos estado hablando también con los dirigentes de los clubes y sí, va a estar reglamentado con la reglamentación que tiene Lifune, ¿sí? O sea, que si hay expulsados en ese clásico Copa Ciudad, esa misma sanción va a ser aplicada por Lifune. O sea, que si le dan cinco fechas a un jugador, tres fechas, dos fechas, lo que le den, ese día del clásico amistoso, por llamarlo de alguna forma, Ciudad de Zapala, va a tener su consecuencia también para el jugador y para el club porque no va a contar con ese jugador después en la liga, ¿no? Bien, ¿quieren llevarse la Copa también al Club Don Bosco, verdad? Obviamente, sí, si nosotros lo inventamos la vamos a llevar nosotros. No, trabajamos para eso, obviamente, de que sabemos que es una fiesta, es un evento único que todos los queríamos jugar, los chicos también lo quieren jugar y obviamente que también los queremos ganar. Yo creo que lo que queda dentro del campo de juego queda dentro del campo de juego, lo que pase, acá está, ellos siguen con la misma amistad que tuvieron siempre, es un partido, muchos de los chicos han vestido las dos camisetas, el fútbol es eso, sea amistoso, sea no, yo creo que los clásicos, si te vas al fútbol de AFA, los clásicos de verano River Boca terminaban también trabando con la cabeza, yo creo que los clásicos son eso y por eso es tan lindo para todos los que hemos jugado la pelota jugar un clásico, así que obviamente que quizás no creo que alguien lo quiera resignar ni por más que algún técnico decida rotar o que se yo, obviamente que una vez que toca el pito todos lo van a querer ganar. La pregunta ahora va dirigida a, bueno, a Viñolo o al Intendente, no sé quién la querrá responder, para los jugadores va a ser muy importante jugar esta Copa, ¿hay medallas para ellos? Va a haber un reconocimiento para cada institución, sí, que se está trabajando en eso, una placa recordatoria y también va a haber medallas para los jugadores y obviamente la Copa que la va a tener el club ganador de ese día durante un año. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento para los medios de prensa presentes, también para cada uno de los protagonistas, ojalá sea una verdadera fiesta y que gane el fútbol, no me queda ningún tipo de duda que la cancha ese día va a explotar como cada vez que juega Unión Don Bosco, Don Bosco Unión. Muchas gracias a todos los presentes y nos vemos el 16 con el adelanto y la confirmación de que Radio Municipal Zapala y Radio Nacional Zapala se van a unir para llevar el clásico a toda la población, también vía streaming, así que van a ser muchas más de 2.000, 3.000 personas las que estén siguiendo el partido a través de redes sociales y por supuesto la emisora y queda a través de esta conferencia la puerta abierta la invitación para cada medio que quiera sumarse a esta transmisión que parece novedosa que dos radios estatales se sumen en pos del deporte, del fútbol y nada más y nada menos que un clásico. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!